Retúndale a el rancheril, esa voz igual de hermosa, despierta una linda moza que está esperando a tu amor. Con el vino y la ginebra, es la dueña de las mentes, vivencia que está latente para caldar viejas penas. Entre amigos, y llámame, despierta la madrugada, dos mineras que encordadas son un dúo, K-U-A-I-T. Con silencio, dando a I-T, se nos traen desnudecidas, quedaron adorrecidas, la esperanza de ayer, ¡vamos ahorita! A no cansarse, a no cansarse, esas parejitas que por recién comienzan, ¡está rato todavía! A no cansarse porque se van, se van, se van, ¡alcanzaditos al estilo Hugo Riquel! ¡Alguien vive sus corazoncitos!